Damos comienzo al manifiesto de la Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva contra la violencia de género. La Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva, en su firme compromiso con la erradicación de la violencia de género, manifiesta públicamente su repulsa contra todo tipo de violencia que se da sobre la mujer, ya sea psicológica, sexual, física o económica, en tanto que supone una violación de los derechos humanos. Los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos están ampliamente consensuados por orden jurídico internacional. Sin embargo, en nuestra sociedad son muchas y diversas las formas y grados de violencia que se ejerce contra las mujeres. Además, este presente con todas las culturas y todas las capas sociales. En nuestro país han sido asesinadas 1.237 mujeres desde el 2003. Y en lo que llevamos a ver el 2023 ya son 52 las mujeres a las que le han arrancado la vida, la violencia de género. Y 51 niños y niñas que han quedado huertas. De ellas, 17 eran las policías, la comunidad autónoma con mayor incidencia de estalacra en España. Ante ello, desde los gobiernos locales debemos reforzar nuestra mirada sensible al género y debemos aunar esfuerzos para poder paliar el daño real causado en las vidas de las mujeres y las niñas a todos los niños, como consecuencia de la violencia machista. La Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva y los municipios que la integran queremos manifestar públicamente que los malos tratos hacia las mujeres no son un asunto privado. Es un problema social que se combate con la tolerancia cero ante cualquier comportamiento machista. Creemos que la violencia contra las mujeres no desaparecerá mientras que éstas no sean consideradas sin distinción como ciudadanas de pleno derecho, participando de forma igualitaria en todos los órdenes sociales. La violencia desaparecerá cuando entre todos y todas logremos rebajar las cifras que siguen indicando desigualdad en las listas de desempleo, en el parto, en los roles domésticos, en la resolución salarial, en el acceso a puestos de trabajo. Asimismo, pedimos que se dejen usar la imagen femenina como objeto de consumo, que se trabaje en eliminar las creencias sociales y sexistas por las que se sigue considerando el género para evaluar la adecuación de las personas a una u otra función laboral, que se le dé participación a las mujeres en los roles profesionales y sociales tradicionalmente asociados a los hombres y que se refuerde el trabajo, tanto en el ámbito educativo como en el institucional, en coeducación y en igualdad de oportunidades. La finalidad de este manifiesto es hacer evidente nuestro rechazo a la violencia de género y nuestro esfuerzo por fomentar modelos alternativos de convivencia, basados en el respeto y en la igualdad, asumiendo estos compromisos. Consideraremos que las personas, hombres y mujeres, somos iguales en derechos, en capacidad de decisión y en oportunidades. Mostraremos nuestro apoyo activo y nuestra solidaridad a las mujeres que sean víctimas de violencia de género. Analizaremos críticamente los discursos sexistas y o violentos difundidos por los medios de comunicación. Promoveremos una educación igualitaria en nuestro ámbito de influencia y en nuestras acciones. Promoveremos la eliminación de los estereotipos femeninos y masculinos. Fomentaremos la concienciación de toda la ciudadanía para cambiar las actitudes pasivas ante los casos de violencia de género, de manera que ninguna conducta de violencia machista quede sin preacción por quienes sean testigos de la misma. Por último, la Macubinada de Desarrollo Condado empleará toda su capacidad para aunar los esfuerzos de sus ayuntamientos y de sus vecinos y vecinas en la lucha contra la violencia de género. Solo a través de una responsabilidad compartida entre el conjunto de la ciudadanía y los poderes políticos podremos erradicar definitivamente estas delibras lacras sociales. Hemos terminado, vamos a guardar un minuto de silencio con la última violencia. Gracias. 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 Gracias.